Chancho estrella, ay qué buena noche, Chancho estrella, ay qué buena noche. Chancho estrella, doctorita, pół cycle, Chancho estrella, sí, Billa, Chancho estrella. ¡Qué bien! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy el estudio. sobreviviente chancho ya hablar con chancho estrella tranquila tranquila morena la marmella tallada de cosas contigo nosotros comenzamos un tema buena 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 sí pero primero que nada quiero que no tomes ese jugo ese jugo tú no lo debes tomar nada con azúcar agua 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 con limón para que te sepa algo ya está cero azúcar muy bien para que te cuides un chino necesitamos y te queremos unos días más aquí en este planeta yo quiero mezclar dos temas que es el tema de la salud que usted representa en el reloj que usted representa y de la amistad hasta donde usted ha llegado por amistad no no primero vamos a definir la amistad que la amistad es un don la amistad profunda e íntima sí es un don un regalo y los dones no se prodigan por lo tanto tú no tienes muchos amigos ustedes tú y yo tenemos muchos relacionados relacionados conocidos ejemplo yo juego sobol porque ahí hay nueve hombres que jugamos sobol tenemos un interés común hacer helado y ganar pero no somos amigos tenemos un interés común ganar el juego los políticos no son amigos tienen un interés ganar la presidencia el cargo que sea pero no son amigos hay un hay un un error una percepción errónea mucha gente de la mitad no intereses comunes es lo único que mantiene la amistad y con los amigos verdaderos suelen ser los de la infancia el maguito que tú hace a los cinco o seis años que quizás tiene la suerte que se mantenga después vida porque ahí no hay interés sincera sana jugaste de yuva con él te diste dos galletas con él peleaste contra otro con él y hay un recuerdo y ese recuerdo permanece y los une pero la amistad es una falacia yo los muchachos hablando porquería que sería un amigo nada tu mamá hace dos cosas por los amigos pero está en el cuarto cuando están en mala una y dos a veces darle un buen consejo ahora bien tú quieres ayudar una historia yo colecciono en mi vida historias no muestro bienes yo estoy en mala estoy ganando doscientos sesenta pesos al mes trabajando en el hospital de niños y quería comprar un equipo que un amigo que está pegándose la una millonaria más fea con quien pegándose lo pegándose lo enterrándose lo que tú sabes a teniendo la pero que era más fea con fui la tipa y yo le digo oye me necesito mil quinientos pesos préstamelo y él me dice yo no lo tengo pero sólo voy a meter a fulana para que ella te lo preste porque dicho y hecho fue y se lo pegó a la tipa y la tipa vio el otro día fulano me dijo que tú necesitas mil quinientos pesos y me lo apretó a unos amigos con un gran amigo me hizo un gran favor pero indiscreto indiscreto no hombre no son cosas precisamente los amigos somos indiscretos eso es parte de la amistad alguna vez en el ramo de su medicina por amistad ha llegado un amigo donde usted con deficiencia eréctil muchísimo y usted se ha penado por eso mucho y le digo fulano entiérate entiérate que lo tuyo está listo ya cómo ha sido porque hay veces que tú decirle ya tú no tienes solución yo tengo muchos amigos que tienen ya una vida completa como viejos todos pero a veces tenemos soluciones a veces le puede poner una varilla le voy a poner una prótesis después este tipo de prótesis a veces le da una pastillita pero hay veces que mandarlo anda la virgen de la alta gracia que es un milagro que ya no es niña y de las amigas suyas han ido amigas donde las mujeres no son amigas la mujer no tiene sentido de la amistad no es que tú tienes que partir de lo que dice la literatura la mujer no tiene sentido la mujer compite más que el hombre compite mucho más que el hombre usted no tiene amigas amigas sí oiga la palabra amiga pero siempre con interés que pueda dormir con usted cuera porque está loco algo pasa algo va a pasar si no a los dos hay que revisar y no está su sentimiento hay sentimiento el mío de siempre tratado ahí ahí y ahí en los dos sitios que tiene que estar porque esa amiga suya tenga un problema en su casa yo le doy acogida en mi casa y ella duerme en el sofá para no dormir conmigo adiós pero si estaba muy en mala nada más muy en mala y nada más en una cama pero yo esos tiempos y esos tiempos ya lo pasé ya cuando yo era estudiante si yo sí tengo sentido de la amistad sí porque porque yo viví la amistad cuando había necesidad ok tú sabes por ejemplo quién es el ovejito fadú tú lo oí yo el ovejito fadú vendía la sangre para que hubiéramos nueve vendíamos la sangre el dinero vendía la sangre le daban 500 pesetas y compramos jajarón con cebolla y compraría comíamos nueve hombres una vez se consiguió una y dijo este para los nueve para los nueve que vivíamos junto en un apartamento allá en españa en zaragoza y pasamos los nueve y ahí dio la orden tu primero tu segundo tu tercero yo fui con mi número ocho algo que pasó y sin menos y sin gloria no yo también fui tenia una cosa muy buena juventud porque una cosa de un doctor en ese ambiente de la filosofía sexual que ahora para tener relaciones tiene que existir el preservativo es muy importante porque te protege muy bien entonces una pregunta porque ahora la mujer sale embarazada más fácil que antes que antes no se usaba el preservativo porque ahora porque el preservativo es muy traidor primero no se lo saben poner hay mucho que no se lo saben poner como se pone el preservativo hay que desarrollarlo y ponerlo hasta abajo o hasta atrás si lo ponen hasta el medio se te sale no lo saben poner una si te aprieta mucho te molesta y entonces tú mismo te lo quitas si te quedas muy flojo porque es un número muy grande sabe que el tipo de 15 y tú eres cañón corto si te va a quedar muy grande se te sale en el caso no sea cañón corto tiene que comprar un condón japonés como es un condón japonés chiquito cañón corto también muy bien pero tú una tienda y dice tengo un condón para mi tamaño entonces se lo mide cuatro pulgadas y media y te engancha uno entonces el preservativo disminuye la sensación del acto sexual que disminuye la sensibilidad hay muchas clases de preservativo algunos disminuyen la sensibilidad otros lo hacen extra finos para que no haya esa disminución que usted aconseja utilizar preservativo siempre no lo viejete como yo si tenemos que tener cuidado preservativo porque si el pájaro se muere a mitad de la función como se hay preservativo que tumban no que uno no siente entonces uno que está viejo cansado y aquel pájaro no siente que te mueve que hay que hacer primero que la dama con la que tú te vas a salir tú le tengas confianza confianza porque tengamos ella ella tiene confianza en mí yo tengo confianza en ella no hay confianza para que va a salir con aquello porque protección hay mucha protección pero puedes usar un preservativo una buena marca troya una buena marca cuál tipo de protección existen primero que nada la preservativo para el varón para ella está el diafragma que eso un día preservativo femenino se lo ponen en el cuello ese está el diafragma están las píldoras anticonceptivas está hoy en día hay muchos métodos anticonceptivos está el el digo un aparato que se pone adentro del útero para que no se contraiga pero no 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 marinovio porque hoy en día todo el mundo de marinovio como así marinovio marinovio que tiene relación que tiene se está robando la luz se está robando la luz de cegante mi abuela decía se está robando la luz no paga contador los viejos grandes había muchísimo esas relaciones que se viven ahora con muchachas y adultos como nosotros ya hombres que son estables para que esa relación se mantenga por lo menos equilibrada cuáles son los primeros pasos que pueden existir lo primero tener una buena cuenta bancaria como así para que alguien ya de cuarto porque un viejo como tú como yo le va a gustar una muchachita de 20 de amores de amores de qué y de cariño con mucho amor y mucho cariño pero la cuenta bancaria tiene que estar bien mucho o sea usted entiende que usted si no tuviese dinero y el nombre que tiene usted no considera nadie a nadie a nadie para uno fuego plegado cargo que lo que yo le voy a ofrecer que yo le voy a ofrecer a una muchachita de 25 años experiencia sí nada más y al supermercado vamos con la experiencia nunca jamás yo porque yo sé otra cosa espérense uno tiene que tener un truco y le da cariño como el cariño cariño usted le enamora bueno qué buena usted no salvo está como no cenar vamos de viaje usted le da cariño pues no es que de los cuartos así porque no no son puta son cuero aunque nunca tenido relaciones con una puta cuando era joven yo me trené con una puta por 200 pesetas como tres dólares aquella época en españa yo muchachito algunos 16 17 años la primera vez que tú tuvo contactos sexuales fue con la feta fue gallo de españa yo la primera vez que yo vi una mujer es nueva entonces ya frente mí para mí solo para ti solo eso me costó 200 pesetas eso yo tenía 17 años y eso eran como como cinco dólares de esa época una pregunta que le quiero hacer doctor estrella la sensación que se vivía aquellos años cuando usted consumaba la acción el corazón se te iba a salir el corazón se crea salir porque ahora tienen mirada ven porno en el celular en el celular ya tú tienes porno tienes porno en la televisión la gente habla abiertamente del tema en la época nosotros con una fotito que circulaba por el barrio entero todo el mundo se maturaba con aquella foto y te apretaba la foto era lo único que había ahora ya no ahora tengo que decir que usted llegó a eso a aquellos tiempos sí sí claro pero ya otro se matura no después de los 30 años no eso no es recomendable o ya los protáticos no de eso es malo joven para la juventud el masturbarse para gente de 11 12 13 hasta los 15 después de él de eso y a los viejos que se masturban se les extraña la próstata sí sí porque no es igual no es igual la próstata se llena de sangre y cuando uno se eyacula uno se descarga y esa sangre sale cuando la ella la es masturbación la descarga no es completa muy bien ustedes los señores mayores cuando terminan lo miran los ojos no tienen maña uno se duerme uno se duerme no tiene que le hable ya a dormir a dormir y no jodan a ponerme la mano y a joder nunca ustedes han dicho mira vamos a seguir vamos a seguir a ver por tu estás loco jajaja 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 eso es uno ya pasa jajaja doctor usted 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 terminó y usted me duermo me duermo y una vez deja eso muchacha nos pongan manos a los hombres machos masculinos no molesta que nos pongan las manos y que vengan de cariñosas no joda no joda duérmete por linda que sea por linda que sea a menos que tu estés pagando y esta pagando y dice coño si es una rusa que tu le ha dado 900 por hora y dice déjame ganarme mi cuarto ok ah ok doctor al final de esta conversación yo quiero preguntarle algo muy sincero pregúnteme para usted el amor no existe entonces claro que si existe ay si yo me he enamorado mucho y como usted se enamora ha sido enamorado como todo el mundo como un perro como todo el mundo pero pero dice jose jose que el amor se escapa y ya no ha de volver y eso es una verdad y la mujer esto se lo nota en los ojos como así adiós mira el amor tiene varias partes si primero es la ilusión oye la palabra de la ilusión te gusta esa señora tu le gusta a ella y eso dura tres meses tres meses de ilusión de ilusión a los tres meses ya viene una segunda parte cual es la vamos a decir el entendimiento osea que se van entendiendo no entendiendo si me conviene esa mujer me gusta lo que hace aquí pero si a partir de ahí tiene que aparecer una palabra nueva como cual admiración admiración a lo que ella hace diario mutua a mutua ella te admira a ti si por ejemplo ella te admira a ti porque tu eres un hombre trabajador si y a ella le enseñaron que los hombres trabajadores son lo que valen muy bien entonces ella admira en ti que tu eres un hombre trabajador que tiempo usted tiene que no lo admira uuuh a mi me admira uuuh a mi me llevan admirando casi cincuenta años diferentes damas por diferentes razones y porque usted no se casa casado ah porque ese es un negocio muy malo te lo voy a explicar yo como si el negocio ahí no se pierde en ese negocio y si te voy ya peor todavía si yo le digo a los amigos míos de casado a viudo nada de divorciado que ese es un negocio te lo voy a explicar ok si tu eres un hombre encantador si ella te va admirando unas me admiran a mi porque soy trabajo ninguna me admira por estos bellos ojos claro que no ni por esta estatura corpulenta claro que no me admiran por que soy un hombre trabajador ok otras admiran mi honestidad si otras admiran mi talento si otras admiran que soy chistoso si entonces una admira una cosa otra admira la otra y tu tienes que saber que es lo que ella te está mirando pero los lombrinos para abajo a usted no lo admiran ah de eso no se puede decir en televisión pero a mi no me ha ido mal jajaja tu dices que dice la biblia dice la biblia que dice la biblia por sus obras los conoceréis ok o sea entonces usted pasa usted deja huella ahí están ahí están todavía se reportan usted llama ahora mismo una que tiene 5 o 6 años que usted pasó y ella vuelve otra vez 30 años 30 años y se reportan y dicen hubo una que me escribió el otro día de fuera de los países y que dijo inolvidable jajaja me dijo eso mamá pero que usted hace todos los trucos todos los trucos pero con gracia se muerto con los patinetes espere tu le das el salto de tigre que es y se lo da a este joven también pero cual es la diferencia cual es que lo da sin gracia soso salado yo lo doy con sabrosura entonces es el mismo salto de tigre pero es diferente vieron doctor yo tengo que rechearlo hombre jajaja tomando tu fuente de recheo tomando el chao él no nunca yo soy un rechador profesional usted es rechador anda a la mierda se me vaya oye yo me le metí abajo de la cama una y le sacaba los pies y le recababa los pies al tipo y jajaja hijo mío yo hice de todo esta vida una vez decía uno había uno con este cuento ya me voy a ir decía uno que él era un superman que había ido en suecia y que él en suecia había aprendido un número raro y yo me metí con otro en un armario si y con un reloj a controlarle la hora y el tigre llegará y se voy una vez y salimos del armario ovejo minuto cuarenta y cinco jajaja gracias doctor un placer gracias a ti por invitarme no está tu caso simplemente que te recuperes pronto te necesitamos te queremos muy tú una estrella tú que subes venta y calla tío vamos al estudio estamos en buena noche seguimos jajaja 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 jajaja